¡Eso tiene ruido! ¡Uno cerrado! ¡Chuchuá! ¡Compañía! ¡Eso tiene ruido! ¡Uno cerrado! ¡Puedo arriba! ¡Combra constituida! ¡Chuchuá! ¡Chuchuá! ¡Gebra! ¡Companyía! ¡Eso tiene ruido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombre flujido! ¡Cabeza atrás! ¡Cabeza atrás! ¡Cabeza atrás! ¡Cabeza atrás! ¡Cabeza atrás! ¡Cabeza atrás! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Hombre flujido! ¡Cabeza atrás! ¡Cabeza atrás! ¡Mateza atrás! ¡Cabeza atrás! ¡Cabeza atrás!